Con la creciente información referente a los banners de la versión 3.7, algunos de los personajes que se especulaban para esta futura actualización, comienzan a desplazarse para la siguiente, la 3.8. Ojo a esto ya que es importante, para los usuarios nuevos que siempre preguntan, no existe ni existirá una versión .9, de la 3.8 se saltará la 4.0. Esto es algo que se sabe desde que salió Somero, ya que se filtró en su momento. Con ello aclarado, solo nos quedan dos actualizaciones más y tendremos encima a Fontaine. A mí me da algo de ansiedad, ya que no he explorado por completo Somero. Lo ideal sería tener lista toda la exploración de esta nación antes de la nueva nación, pero mi trabajo no me da mucho tiempo libre. Estos son los personajes que podrían aparecer en la versión 3.8, pero antes te invito a suscribirte, activar las notificaciones del canal, y de igual modo puedes dejar un like y revisar los enlaces de Amazon. Ahora sí, comenzamos con los personajes. Se sabe que llegará Klee y Yula. Estos dos tienen de referencia varios leakers que respaldan su aparición en esta actualización. Por ejemplo, menciones de Team China. Además de esto, Klee tendrá un skin, con lo que es altamente probable que aparezca. Aunque bueno, ya vimos el caso de Ayaka, que llegó su skin y ella no estuvo. Pero bueno, aún así tiene una fuerte posibilidad de que aparezca Klee. Al ser una actualización supuestamente dedicada a Mondstadt, se esperaría personajes de esa nación. No obstante, ya tenemos a Yula y Klee, ambas de Mondstadt, con lo que fácilmente los banners pendientes podrían ser de otras naciones. Trotamundos es un personaje que se rumora bastante, y también la llegada de un arconte. En un principio, Bendy, pero ahora se habla de Zhongli. En cualquier caso, existen personajes que para esas fechas deberían haber tenido un rerun o tener uno, como es el caso de Kazuha. Resulta que en la versión 3.8 debería ser la actualización en la que llegue el conocido archipiélago de la Manzana Dorada. Pero como sabemos, vendrá otra zona temporal en vez del archipiélago. Y posiblemente Kazuha llegue antes, llegue en la 3.7 y no en la 3.8 como se había especulado en un principio. Por ahora es toda la información que tenemos sobre la versión 3.8. Bueno, hay un detalle más, y es que hay algunos Ligers que hacen una mención sobre un evento donde veremos una especie de montaña rusa. Podremos subir y combatir enemigos en ella. Algo que me recuerda muchísimo a un nivel en Irautómata, donde justamente estamos en una montaña rusa peleando con enemigos. Ahora dime tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué personajes crees que lleguen en la versión 3.8? Déjame tu opinión abajo en los comentarios y recuerda compartir el video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.